Música Bueno mis amores, ya estoy aquí enfrente del hotel esperando Y en cualquier momento deben salir Miren, hay la gente que hay ahí Ya les voy a mostrar En teoría como en media hora debe llegar el autobús, ya sé venir Así que bueno aquí estoy, sigo sentada congelándome Pero bueno, vamos a ver qué consigo Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se ve nadie! ¡No se ve nadie! ¡No se ve nadie! Está muy mal que no se ve. ¡No se ve! Hola. ¿Qué ha puesto? Hola. ¿Qué ha puesto? Bueno, mis amores, ya vieron el autobús que acabo de pasar. Hace un frío horrible. Entra ayer y hoy. El frío más horrible que he pasado en toda mi vida de que llegué a Madrid. Pero bueno, ¿en qué bella la vista? Ok, no se ve nada porque con esta cámara es una porquería. La voy a voltear para que la vean. No se ve nada. Hay bastante gente. Siempre los partijos de Chapin tienen un buen ambiente. Miren. La tele. Salí a la tele blogueando. ¡Vengan! 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 Bueno, mi gente linda. Espero que les haya gustado todo esto que les he llevado. He pasado mucho frío estos dos días para llevarles lo más fino a ustedes aquí en el canal. Les estoy mostrando a los jugadores de la Roma, el autobús del Madrid. Y bueno, ya está todo listo para jugarse el partido, la vuelta de octavos entre el Real Madrid y la Roma. Si les gustó este video, no olviden darle manito arriba, comentar y lo más importante, como siempre les digo, suscribirse al canal aquí. Para formar parte de la familia Valesport. Nosotros, chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Mua!